La Casa del Libro es una iniciativa de Ayuelos Centro Comercial. En estos espacios puedes traer los libros que en algún momento fueron interesantes para ti, pero pueden ser interesantes para otras personas. La Casa del Libro estará abierta de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, del 5 al 28 de febrero. Está ubicado en el primer piso, frente al punto de información.